Jardinería Los árboles y los arbustos perennes le proporcionan al jardín su estructura, ofreciendo un maravilloso espectáculo. Otras plantas que podemos utilizar en los jardines, en los exteriores, es decir, a pleno sol, y que nos van a aportar mucho color, son las salvias. Durante el verano son plantas que permanecen en flor todo el tiempo y les diría que reinan en los jardines. Son herbáceas perennes, lo cual tiene un plus porque es una planta que se mantiene el resto del año, es decir, que no la tengo que reponer. Les quiero mostrar algunas. En este caso, por ejemplo, tengo una salvia farinácea, que es esta salvia de color azul. Hay muchas salvias azules. En este instante no tengo a mano, hay una salvia guaranítica que es bastante alta y que tiene estas mismas como espiguitas de flores, mucho más extendidas. Acá la ven ustedes, combinada la misma planta, con unos ajeratos de color lavanda, que son plantines de la estación de ahora, digamos, de verano, junto con unas vincas, que puedo combinarlas en distintos colores. En este caso, se ha hecho una combinación, digamos, con colores rosados. Podría haber combinado esto también con, por ejemplo, corales rojos. Estos coralitos también son salvias y les quiero mostrar otras dos. Estas ya la han visto en otras oportunidades. Es la salvia gregui, que tiene unas florcitas de color fucsia, que la gente habitualmente las conoce como oreganito de jardín. Son muy comunes, por ejemplo, en zonas como el Tafí del Valle, que las utilizan mucho y se hacen unas matas que se llenan de flores durante el verano y son muy lindas. Acá tienen una variedad que es más nueva. Es la misma planta, pero con las flores en un color rojo intenso, más parecido al rojo este de los corales. Luego tienen otras, que también son hermosas, que hacen unas matas enormes, que es la salvia leucanta, que es esta. Acá ven una planta chiquitita, por el espacio les estoy mostrando esto. Y es una planta que larga como unas espigas grandes de colores, que son de un color como, les diría como un rosa alilado subido. Y da muchísimas flores. Tiene el reverso de la hoja en color plateado. Y cuando pasa la floración, que es ya hacia finales del verano, a esta planta nosotros la podemos podar y reinicia todo desde abajo y hasta que vuelve a florecer es una planta que es bastante bonita. Como ven, tienen muchas opciones para tener todo el verano muchas flores sin utilizar plantines que sean solo de la estación, que también son lindos, pero que tienen un determinado tiempo de duración. En este caso, les muestro salvias que, de acuerdo al clima que tenemos, permanecen en nuestros jardines sin terminar su ciclo, directamente las podamos y las vuelven a reiniciar. Bueno, esta propuesta también me parece que es muy linda porque les permite poner color a los jardines y, como siempre, los invito al vivero para que les podamos explicar cómo utilizar estas plantas que son sumamente bonitas.